Música Bienvenidos al Parque Zoológico de San Luis Potosí, un zoológico creado en el 1993 y en el cual hemos recibido un sinnúmero de visitantes al zoológico. Tenemos más de 1500 animales, entre aves, peces, reptiles y mamíferos de todo el mundo, un museo de historia natural y jardín botánico del desierto, además de un acuario de aguas interiores nacionales y áreas de convivencia a las personas. Les invitamos a conocer este zoológico. Música El zoológico de San Luis Potosí les da la bienvenida a todo el público. Tenemos manera para que puedan circular con sillas de ruedas porque contamos con rampas y con caminos que les permiten la libre circulación en todo nuestro zoológico. Tenemos programas especiales en los cuales se les da atención a las personas que no tienen la capacidad visual. Tenemos atención para grupos especiales que quieren recorrer el zoológico en un día de visita al zoológico con grupos de chicos con síndrome de Down o con personas con discapacidades diferentes o personas que tengan un problema visual. Nosotros nuestra intención es abrirles las puertas al zoológico a todo mundo y darles una atención especial a quien así lo merita. Música Se preguntarán qué beneficios tiene para el ser humano visitar un zoológico. Un zoológico como este no es precisamente un zoológico, es un museo viviente porque en él tenemos piezas desde fósiles, piedras, minerales, anatomía de los seres vivos, etc. Así como también tenemos animales vivos, un museo viviente en el que podrás descubrir un sinnúmero de cosas en el cual vas a poder aprender si eres niño, si eres grande, si eres una persona de la tercera edad. Este zoológico te llena de vivencias diferentes. Tú puedes llegar, tocar, vivir, oler, disfrutar estas instalaciones. Aprendes mucho porque hay quienes no saben qué tipo de insectos captura un ámbar, hay quienes no saben las formas de las piedras y minerales que aquí tenemos, hay quienes no conocen muchas de las especies de aves y su ubicación geográfica y a través de nuestros letreros van a poder aprender mucho. Así es que el ser humano cuando nos visita disfruta, aprende y convive con su familia, que esa es la gran diferencia. Un museo viviente que permite experimentar muchos diferentes conocimientos en los que te va a enriquecer para poder saber un poquito más acerca de la historia natural. A diferencia de otros zoológicos, este museo viviente te permite primero conocer cerca de la historia natural y después adentrarte a la exposición del zoológico. Para los niños es una experiencia increíble poder ver animales en vivo. No es lo mismo verlos a través de un libro, no es lo mismo verlos a través de un programa de televisión, pero sí es importante el que puedan verlos en vivo porque les aprenden mucho sobre ellos, desde su aroma, sus actitudes, su forma de moverse, conocen porque dentro de nuestros espacios están algunos letreros en donde ellos pueden conocer su distribución geográfica, su alimentación, su reproducción y pueden aprender mucho los niños. Para ellos es una sorpresa recorrer estas instalaciones porque cada vez que caminan encuentran algo diferente, víboras, peces, aves, reptiles y van a ver muchas cosas más que les van a encantar. La inclusión de jóvenes estudiantes para nosotros es importante. Aquellos jóvenes que quieran hacer su estadía aquí han participado mejorando nuestras instalaciones y haciendo sus aportaciones y aprendiendo sobre el manejo de los animales en el zoológico. Este zoológico en verdad es un museo viviente, es una experiencia diferente, enriquecedora. El contacto con los animales, el estar aprendiendo sobre la naturaleza es distinto a través de los libros que a través de una experiencia directa con los ejemplares. Los jóvenes son bienvenidos, tenemos muchos campos para poder trabajar como puede ser en diseño gráfico, puede ser el contacto de los animales, puede ser en materia de medio ambiente y muchas otras cosas más que nos gustaría decirles que aquí tienen las puertas abiertas. En el Parque Zoológico de San Luis Potosí te esperamos con las salas abiertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!